Buen día queridos amigos, en esta oportunidad para mí es un placer poder compartir con ustedes durante este módulo. Hemos aprendido muchas cosas acerca de los cuidados paliativos y el área oncológica. De repente hay muchos de ustedes que tal vez ya sabían, ya conocían, ya lo practican en sus países, pero creo que es importante ir platicando algunos términos y algunas cosas que nos van a ayudar a mejorar la atención que tengamos para nuestros pacientes. El área oncológica es un área muy bella, muy preciosa, donde podemos ayudar, podemos mejorar a los pacientes y se han tenido agradablemente buenos resultados en cuanto al tratamiento en nuestros países latinoamericanos y eso nos ha dado varios logros y varia emoción. Podemos ver, por ejemplo, países como Perú donde se está avalando leyes y se están fortaleciendo los servicios de cuidados paliativos y los felicitamos desde este lugar de lo que han hecho y lo que han logrado hacer con los cuidados paliativos y también con los cuidados oncológicos de los pacientes pediátricos. Y hay una realidad muy cierta. Hay momentos que como médicos, como pediatras que estamos a cargo de una área oncológica, o los mismos oncólogos nos ponemos en una situación muy compleja que no sabemos qué hacer. Los años de experiencia que puedan tener estas manos nos hablan de los años de experiencia que puedan tener muchas de las personas que nos están viendo y nos enfrentamos diariamente a momentos en los cuales tenemos que decidir un cambio de dirección, el cual nos va a ayudar para mejorar la atención que podamos tener para nuestros pacientes, siempre pensando en una calidad de vida. Pero hay una cosa que es muy cierta. De repente no queremos saber nada, no queremos tomar una decisión, no sabemos cómo enfrentarnos, nos disgusta, nos enoja, nos molesta tener que encontrar una médula en recaída, una biopsia que nos traen de un ganglio que es positivo de nuevo para la enfermedad o que es una segunda neoplasia y que de repente podemos tomar decisiones que ayuden a los pacientes, pero de repente nos enfrentamos a problemas y dificultades para tomar estas decisiones. Hay un artículo muy interesante, el reporte de la Comisión Lancet, donde hablaba sobre el alivio o disminuir esa diferencia, esa larga distancia existente entre los cuidados paliativos que se daba y la gente que estaba sufriendo. Y es muy interesante saber que cada año al menos 2.5 millones de niños presentan alto sufrimiento por problemas de salud y más del 98% de estos niños viven en regiones como nuestros países. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que aliviar el sufrimiento. Y no solamente intentando de una forma curativa, sino hay momentos en que nos toca cambiar el curso y poder dar un tratamiento o una atención paliativa que nos va a ayudar a poder llevar a este paciente a una mejor forma. Nos han enseñado siempre que tenemos que elegir curativo o paliativo. No existe término en medios. Y eso a veces es bien difícil para nosotros como médicos, para el personal de salud, para los equipos que trabajan con los pacientes, pero también ponemos en una situación muy difícil a los padres y los mismos pacientes que pueden muchas veces tomar decisiones. Pero tenemos que entender que a veces las dos puertas pueden abrirse al mismo tiempo y podamos tomar algo de la mano de la parte curativa y la parte paliativa y al final trabajar juntos y poder mejorar la calidad de vida del paciente. La definición de la OMS, ya la hemos escuchado, muchos ya la saben, es repetitiva, pero yo creo que es recordar frases importantes, ¿verdad? A través de la prevención y alivio del sufrimiento. Es esa tensión de alivio del sufrimiento que queremos hacer. Y queremos identificar tempranamente cómo podemos entrar, cómo podemos ayudar, cómo podemos dar la mejor calidad a nuestros pacientes para que se disminuyan todos los síntomas que pueden tener o todo el sufrimiento que pueden tener de parte del área física, de parte del área social, del área espiritual. Y en todas las definiciones, en las definiciones que tenemos de cuidados paliativos, tenemos que ver que obviamente hay como áreas que no podemos olvidar, afirmamos la vida. No es como el médico que va a ir y va a buscar a quien se va a morir, sino que siempre consideramos la vida como lo más importante. Y esto quiero como adelantar una cosa muy interesante, es influir en la calidad de vida que impacta en el curso de la enfermedad. Puede ser de que un paciente no pueda usted ofrecerle una curación bastante alta, pero podemos ayudar a mejorar. Y qué mejor de no solamente los cuidados paliativos poder ingresar y poder atender al paciente, pero también los cuidados oncológicos pueden estar atendiendo también al paciente, de manera que podamos de la mano caminar y ayudar de la mejor manera. ¿Quiénes van a beneficiarse? Obviamente pacientes que necesitan un manejo de síntomas, una enfermedad avanzada, recaídas que no podemos dar tratamiento, o también malas respuestas a los tratamientos y o progresiones. Ustedes saben, cuando existe una mala respuesta, es necesario cambiar de protocolo probablemente. Entonces tenemos que ver qué opciones tenemos y cómo podemos ayudar de la mejor manera. También hay enfermedades terminales. No todo el paciente que pasa paliativo está terminal, está en gas, que ya está muriéndose, le faltan horas, le faltan días. No, tenemos pacientes que pueden estar bastante tiempo y creo que esta plática va muy dirigida a estos pacientes que tenemos por más tiempo. Y también tenemos tomas de decisiones que tenemos que ayudar y colaborar con la familia, con enfermedades de bajo pronóstico, cuando existe alta toxicidad, cuando los medicamentos que se le van a aplicar o se le van a administrar, contraen o traen a la par efectos secundarios demasiado severos que de repente no justifican el utilizarlos totalmente, sabiendo de que tenemos un pronóstico muy malo o muy bajo. Esta es una pequeña estadística que tomé de la Unidad Nacional de Opología Pediátrica de Guatemala. Y es muy interesante cómo han ido aumentando, esto es hasta el 2014, pero han ido aumentando los pacientes que entran en los cuidados paliativos. Para el año pasado teníamos, si no estoy mal, eran 210 pacientes, entonces han ido aumentando la cantidad de cuidados paliativos. Y estas son como tres formas en que cuidados paliativos puede venir y ayudar y colaborar, ¿verdad? Tenemos a veces momentos en que la cura es lo más importante, pero hay momentos en que hoy va a pasar a paliativo y ya el equipo de curación, el equipo curativo se desentiende totalmente y ahora los médicos de paliativos están. Pero también tenemos esta otra donde tanto curativo y paliativo van de la mano tomando decisiones, no es como gobernando un paciente o decidiendo por el paciente, sino que sabiamente como adultos, como personas éticas, toman decisiones adecuadas para ayudar a la calidad del paciente. Pero en todo este modelo, a mí me encanta la última porque vemos que hay un duelo continuo, hay un sufrimiento constante de los pacientes, las familias, y por qué no decirlo, también del médico y del equipo que está brindando la atención al paciente, porque nosotros también nos condolemos con lo que sucede con él. Y hay algunas palabras y términos que creo que vale la pena, y que es una adecuación del esfuerzo terapéutico. Se puede decir que es la decisión de redirigir o adecuar las medidas terapéuticas y diagnósticas con dominio de medidas de confort. Muchas veces podemos considerar que la adecuación del esfuerzo terapéutico sea solo en intensivo, pero hay momentos claves en que podemos dar una adecuación del esfuerzo terapéutico para saber cómo podemos ayudar y mantener las medidas de confort que tenemos. Tenemos que ser proporcionales. Si hay una medida terapéutica o un esfuerzo terapéutico que nos va a traer un sufrimiento proporcional, ¿qué va a ser más importante? Que esa medida terapéutica, el sufrimiento es demasiado alto, las complicaciones son demasiado altas, y el resultado que vamos a tener no va a ser el adecuado. Tendremos que replantear cuál es la mejor manera, cómo vamos a ser proporcionales al tratamiento para poder ayudar de mejor manera a nuestros pacientes. Obviamente esto no significa que es eutanasia, tampoco es una eutanasia pasiva, como, ay, yo voy a dejar morir a mi paciente. No, para nada. Esto, recuérdense, la eutanasia es una conducta intencional. Yo he decidido hacerlo, dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave, o incluso puede ser que tenga un sufrimiento, que no no sea una enfermedad física, sino que sea un sufrimiento emocional en el cual es demasiado grave y no puede sobrellevar todo esto. Y que la distanasia también, la distanasia, la vemos en nuestros hospitales a veces, la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona que tiene una enfermedad que no va a poder ser curativa, que el pronóstico es bajo para curación, y queremos todavía seguir esforzándonos. Entonces tenemos que ver qué acciones médicas tenemos que tomar, cuáles sí nos van a servir, cuáles no nos van a servir para no caer en distanasia. Y obviamente tenemos que entender que podríamos decir, bueno, paliativos no sirve, o estos cambios de protocolo, estos cambios de dirección nos van a ayudar. Y hay un artículo muy interesante en el cual habla sobre que la tensión, cuando se ha dado la tensión paliativa se ha visto que los pacientes mejoran sus síntomas, mejoran la calidad de vida, pero también las familias están más satisfechas con la tensión que se les da. Este estudio es un estudio que se hizo en pacientes adultos, pero yo creo que vale la pena que también se puede trascolar a los niños, considerando que a ellos también podemos darle el confort que ellos necesitan en una manera. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, ya hemos platicado de qué son las cosas importantes, cómo podemos llevar a cabo algunas cosas. Entonces de repente tenemos que cambiar el objetivo, ya sea un objetivo de curación, un objetivo de confort o un objetivo de prolongación de vida. Este slide es muy interesante porque nos lleva de un lado a otro, no es un camino estático, puede ser de que en algún momento nuestra prioridad sea la curación, pero tenemos que disminuir el confort y la prolongación de vida que se tenga el paciente. Es decir, yo podré ser muy agresivo en un tratamiento y puedo poner en riesgo la vida, pero mi objetivo mayor es la curación. Pero tengo que entender que algún momento yo voy a entender, yo voy a razonar o yo voy a ver y me voy a ver confrontado a que lo más importante es la prolongación de vida. Entonces ahí tal vez la curación va a bajar, pero el confort va a mantenerse, pero la prolongación de vida va a ser lo más importante. Y por último tenemos un área o una esquina que es bien interesante, en la cual el confort toma más valor y tenemos que saber que entonces la curación va a bajar y la prolongación de vida va a bajar. Pero esto a qué nos lleva, que probablemente vamos a tener que modificar los protocolos de tratamiento. Tenemos que modificar cómo se va a atender a la paciente, pero sin sacrificar la calidad de atención que se le dé y sin sacrificar tampoco el confort que le queremos dar a nuestro paciente y a su femenina. Esto fuimos como haciendo datos también de la Unidad Nacional de Ecología Pediátrica y algunos pacientes que le dábamos quimioterapia, radioterapia, quimioterapia y radioterapia en cuidados paliativos, es decir, con ciertos fines, los fines de ayudar a prolongar la vida, pero también a mantener el confort. Hay masas muy grandes que ustedes pueden ayudarle dándole radioterapia, no con fines curativos, pero un bóster de radioterapia podrá ayudar a disminuir la cantidad tumoral. Eso va a llevar a tener menos dolor, a tener una mejor calidad de vida y que entonces el paciente pase bastante bien. Hay un artículo, incluso no traje la imagen, pero hay un artículo donde se consideraba de que había tal vez un poquito más de esos endoductos, un poquito más de sobrevida en los pacientes que recibían cuidados paliativos y eran atendidos sus síntomas versus los pacientes que no son atendidos sus síntomas. Entonces vemos, este es un aproximado, vemos cómo mejoran la verdad la calidad o la cantidad de días que están en el equipo, en los cuidados paliativos y vemos por ejemplo una leucemia linfocítica que hemos tenido 674 días, 800 días, es decir, siempre tenemos como bastantes momentos o bastante facilidad para poder prolongar la vida y que el paciente pueda estar estable, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes con osteosarcoma, probablemente daremos algo de quimioterapia. Quiero mencionar, teníamos en el 2010, tuvimos un paciente que fue con nosotros 374 días, porque este es un paciente que dimos una quimioterapia mucho menos intensa, que el paciente no tenía que estar ingresado, podía tenerlo uno o dos días ingresado nada más y podía regresar a su casa, no era tóxica, tratábamos de que fuera lo menos tóxica o que tuviera los menos efectos secundarios y el paciente pudo estar estable por bastantes días, más de un año, en su casa y pudiendo asistir a sus citas. Entonces podemos en todos los protocolos, en las diferentes enfermedades podemos llevar a cabo un buen protocolo de atención de síntomas, de atención de molestia, de atención y manejo del dolor, pero también agregado podemos dar quimioterapia. Hay muchos países donde no les gusta o que prefieren no dar quimioterapia a los pacientes que están en cuidados paliativos, pero hemos visto que esto mejora la calidad de vida y también mejora la respuesta que ellos tienen en favor de los cuidados paliativos en las unidades donde los prestan. ¿Cuáles son los objetivos mayores de repente que tenemos que no perder de mente, principalmente en los pacientes donde la curación o los porcentajes de curación son muy bajos? Primero es que tengan su control de síntomas. Si yo voy a dar una quimioterapia que le va a dar más síntomas, tengo que reconsiderarlo o saber qué es lo mejor o cómo lo puedo hacer de la mejor manera. La segunda es si yo quiero prolongar la vida. Puede ser que eso me ayude a disminuir una masa tumoral o la cantidad tumoral, puede ayudarme a mejorar y prolongar la vida. Es cierto, hago este paréntesis, es cierto que no sabemos cuánto es la vida. Podemos inferir que podemos ayudar a prolongar la vida, pero creemos que sí lo podemos hacer con buena calidad, que es la última, tener una buena calidad de vida. De que no sirve tener más vida si no tengo calidad de vida. Unas bases importantes que tenemos. Primero es reconocer la toxicidad. Si esta quimioterapia está siendo muy tóxica, aunque sea mínima, tengo que pensármela si le voy a dar. Por ejemplo, si es una medicina tomada, si produce mucha mucositis, ¿será que vale la pena darlo? Por ejemplo, si es un etopósido oral, ¿será que vale la pena darlo? Y que el paciente pase dos, tres semanas con mucositis, sin poder comer, con necesidad de ingreso. O es mejor modificar a otra medicina en la cual probablemente es menos la curación, pero va a ayudarlo a mejorar. Tener flexibilidad. O sea, doctora, es que fíjese que la próxima semana no podemos venir y ese día le tocaba la quimioterapia. En este momento yo puedo decidir cambiar los tiempos de la quimioterapia. Poder, principalmente ahorita en la pandemia, durante la pandemia de COVID, tenemos que recordar que muchos no se pudieron dar los tiempos que necesitábamos dar porque no podían asistir a sus citas. Entonces, tenemos que ser muy flexibles en cuanto al tratamiento que se le da. Luego, adaptar al paciente y al contexto. El paciente no tiene una refrigeradora en su casa, ¿por qué le tengo que dar obligatoriamente el medicamento que necesita refrigeración? Luego, que seamos muy reales y muy honestos en comunicar, en decir, esta medicina probablemente no vamos a curar, entendemos de que va a prolongar, pero tenemos que ser bien enfáticos y aclarárselo muy bien a las familias. No es que todo el momento estemos tocando la llaga y estar diciéndoselo, repitiéndoselo cada vez, pero si las familias necesitan una comunicación adecuada en la cual seamos honestos y les digamos lo que está pasando. Y luego también tenemos que recordar el deseo del paciente. ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué quiere la familia? Estos adolescentes que hoy quieren todo y mañana no quieren nada, pero tenemos que oírlos porque probablemente en sus casas no han sido escuchados y todo el tratamiento ha sido decidido solo por la familia. Tenemos que dar esa apertura. Es bien importante recordar esa apertura de poder dar a las familias y a los pacientes. ¿Cómo podríamos dar posibles? En sus países probablemente y en sus hospitales cada uno tenga un protocolo especial, pero aquí hay como tres posibles caminos generalizados en los cuales cualquiera de esos podemos adaptar. Y es un protocolo light, le puso un protocolo menos intenso, que se evita toxicidades, se evita complicaciones, puedo cambiar los tiempos, puedo extenderme a más semanas para que no venga a su cita tan frecuentemente. Entonces es un protocolo light que yo sé que no voy a curar, pero voy a poder mantener, controlar la cantidad tumoral o la cantidad de enfermedad que pueda tener. Luego tenemos el protocolo de vía oral. La metronómica es muy buena. Hay mucha experiencia. Una doctora, la doctora que ya la escucharon, la doctora Wendy Gómez en República Dominicana, ha publicado varios artículos sobre la quimioterapia metronómica. De verdad ha sido un éxito en varios aspectos. El primero que hemos logrado prolongar la vida, ha mantenido una buena calidad de vida y también es algo que puede ser accesible para los pacientes, es más fácil que ellos lleguen solo por los medicamentos y es fácilmente tolerable, con pocos efectos secundarios. Entonces es interesante ver y estudiar un poco de estos protocolos como el de metronómica. Tenemos el etoposio oral, que hay lugares donde se puede realizar, hay lugares donde no se tiene disponibilidad, pero se puede adaptar de alguna manera y en muchos tumores sólidos ha sido efectivo, por lo menos se mantiene por varios meses la enfermedad controlada. Luego tenemos las adaptaciones de dosis, de vías, de tiempos. Es decir, como un protocolo entallado al paciente o adecuado para el paciente, donde vamos a ir cambiando y modificando y produciendo algunos otros medicamentos. ¿Para qué? Para mantener la calidad de vida del paciente. Teniendo como efecto secundario o como consecuencia, resultado secundario, podríamos decirlo, una prolongación de vida que va a estar con calidad y que entonces la familia va a agradecer porque van a tener tiempo para estar con él y el paciente va a tener tiempo de estar bien, no solamente estar en una cama postrado sin poder hacer actividad. Al final, creo que esto es bien importante recordar. La única forma que podemos avanzar es hacerlo si hacemos juntos. El equipo paliativo puede trabajar, puede querer hacer las cosas, puede querer adaptar ciertos tratamientos, pero si no trabajamos a la par del oncólogo, no podemos hacerlo de la mejor manera. Pero también si el oncólogo intenta hacerlo solo, yo creo que podríamos entablar esa relación y podemos avanzar y hacerlo de la mejor manera. Me gusta esta frase de Henry Ford que dice, ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar. Y si en cada uno de nuestros equipos y nuestros hospitales queremos triunfar de verdad en el tratamiento de los pacientes, es necesario que los dos equipos trabajen juntos para mejorar la calidad de vida al paciente, dando un protocolo que pueda ser adaptado al paciente y que pueda servirle. Recuérdense que siempre en sus hospitales no se debe atender solo a 7 de cada 10 o 5 de cada 10 que se curan. La atención debe ser para 10 de cada 10 pacientes que están con ustedes. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos para preguntas.